Hola a todos. Soy NSRG. Trayéndoles un nuevo locuendo play para mi canal principal. En esta ocasión será del juego Pokémon Verde Hoja. Que lo disfruten. Empecemos. Hagamos memoria. Aquí en Pueblo Paleta, Leaf obtuvo el objeto mapa. Usa el mapa para saber dónde te encuentres. Fue a la tienda Pokémon de Ciudad Verde y se gastó 3000 Poké. Compró Poké Ball, entre otras cosas. Aquí en Ciudad Verde, Leaf obtuvo el objeto Poketele. Lo bien que me sienta tomarme un cafelito. Me pone las pilas. Aunque... Creo que estaba muy cargado. Me duele la cabeza. A todo esto, estás completando la Pokédex. No olvides que conviene debilitar todo lo posible a los Pokémon antes de intentar atraparlos. Consiguió salir de Bosque Verde después de dar muchas vueltas. Y guardó la partida aquí en Ciudad Verde. Espero les haya gustado el pequeño montaje. Organizaré un poco mi equipo y comenzaremos con el progreso de este video. ¡Suscríbete al canal! Ruta 2 Puede que Ratacha sea pequeño, pero su mordisco es muy potente. ¿Tienes alguno? ¿Piensas ir al Bosque Verde? Ten cuidado. Es un auténtico laberinto. Bosque Verde Pistas Entrenador Debilita a los Pokémon antes de intentar capturarlos. Si es tan fuerte, podrían escapar. Vine aquí con unos amigos. Van en busca de combates Pokémon. Usa Antídoto contra el Veneno. Lo conseguirás en las tiendas Pokémon. Yo no lo compro porque ya lo tengo. Un cáter de salvaje. ¡Adelante, Jet! Escapaste sin problemas. Un metapod salvaje. ¡Adelante, Jet! Metapod salvaje usó fortaleza. Defensa de metapod salvaje subió. ¡Jet usó placaje! Metapod salvaje usó fortaleza. Metapod salvaje usó fortaleza. Defensa de metapod salvaje subió. ¡Jet usó placaje! Un golpe crítico. Metapod salvaje usó fortaleza. Defensa de metapod salvaje subió. ¡Jet usó placaje! Metapod salvaje usó fortaleza. Defensa de metapod salvaje subió. ¡Jet usó placaje! Metapod salvaje se debilitó. ¡Jet ganó 51 puntos de experiencia! ¡Jet subió al nivel 4! Guardó la partida y seguimos. ¡Lif guardó la partida! ¡Lif encontró a Pokeball! ¡Lif puso Pokeball en el bolsillo Pokeballs! Un huido salvaje. ¡Adelante, Jet! Escapaste sin problemas. Un huido salvaje. ¡Adelante, Jet! Escapaste sin problemas. Un huido salvaje. ¡Adelante, Jet! Escapaste sin problemas. Un huido salvaje. Adelante Jet. Escapaste sin problemas. Un huido salvaje. Adelante Jet. Escapaste sin problemas. Vistas entrenador, si quieres evitar los combates, aléjate de las zonas de hierba. Me quedé sin Pokéball con las que atrapar a los Pokémon. Deberías llevar algunas extra. Un huido salvaje. Adelante Jet. Escapaste sin problemas. Leaf encontró poción. Leaf puso poción en el bolsillo objetos. Un Kakuna salvaje. Adelante Jet. Jet usó placaje. Un golpe crítico. Kakuna salvaje usó fortaleza. Defensa de Kakuna salvaje subió. Jet usó placaje. Kakuna salvaje usó fortaleza. Defensa de Kakuna salvaje subió. Jet usó placaje. El ataque de Jet falló. Kakuna salvaje usó fortaleza. Defensa de Kakuna salvaje subió. Kakuna salvaje usó fortaleza. Defensa de Kakuna salvaje subió. Jet usó placaje. Un golpe crítico. Jet usó placaje. Kakuna salvaje se debilitó. Jet ganó 50 puntos de experiencia. Jet subió al nivel 5. Jet aprendió ataque arena. Guardó la partida y seguimos. Leaf guardó la partida. Un huido el salvaje. Adelante Jet. Escapaste sin problemas. Eh, ¿tienes Pokémon? Sí. Al ataque. A luchar contra Cazabichus Jano. Wither es el Pokémon enviado por Cazabichus Jano. Adelante Jet. Ya vale Jet. Ven aquí. Adelante Fier. Wither enemigo usó picotazo venenoso. Wither enemigo usó picotazo venenoso. Fier fue envenenado. Fier usó picotazo. Es muy eficaz. El veneno resta salud a Fier. Wither enemigo usó picotazo venenoso. Fier usó picotazo. Es muy eficaz. Wither enemigo se debilitó. Jet ganó 33 puntos de experiencia. Jet subió al nivel 6. Fier ganó 33 puntos de experiencia. Caterpie será el próximo Pokémon de Cazabichus Jano. Leaf, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. Muy bien Fier, ven aquí. Adelante Jet. Caterpie es el Pokémon enviado por Cazabichus Jano. Caterpie enemigo usó placaje. Jet usó placaje. Jet usó placaje. Caterpie enemigo usó placaje. Caterpie enemigo usó disparo de mora. Velocidad de Jet bajó. Jet usó placaje. Caterpie enemigo usó placaje. Jet usó placaje. Caterpie enemigo se debilitó. Jet ganó 67 puntos de experiencia. Jet subió al nivel 7. ¿Te derrotaste a Cazabichus Jano? No. Mi Caterpie no pudo más. Leaf ganó 72 Poké. Vas a espantar a los bichos. Un breve backtracking para curar a mi equipo. Ya vuelvo. Pistas entrenador. Para evaluar tu Pokédex, llama al profesor UFB a PC. Eh. Hay que tener disciplina para ser entrenador Pokémon. A luchar contra Cazabichus Doming. Wither es el Pokémon enviado por Cazabichus Doming. Adelante Jet. Ya vale Jet. Ven aquí. Adelante Fier. Wither enemigo usó disparo de mora. Velocidad de Fier bajó. Wither enemigo usó picotazo venenoso. Fier usó picotazo. Es muy eficaz. Wither enemigo usó disparo de mora. Velocidad de Fier bajó. Fier usó picotazo. Es muy eficaz. Wither enemigo se debilitó. Fier ganó 39 puntos de experiencia. Fier ganó 39 puntos de experiencia. Fier subió al nivel 4. Wither será el próximo Pokémon de Cazabichus Doming. Liv, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. Muy bien Fier, ven aquí. Adelante Jet. Wither es el Pokémon enviado por Cazabichus Doming. Ya vale Jet. Ven aquí. Adelante Fier. Wither enemigo usó disparo de mora. Velocidad de Fier bajó. Wither enemigo usó disparo de mora. El ataque de Wither enemigo falló. Fier usó picotazo. Es muy eficaz. Wither enemigo usó picotazo venenoso. Fier fue envenenado. Fier usó picotazo. Es muy eficaz. El veneno resta salud a Fier. Wither enemigo usó disparo de mora. Velocidad de Fier bajó. Fier usó picotazo. Es muy eficaz. Wither enemigo se debilitó. Jet ganó 39 puntos de experiencia. Jet subió al nivel 8. Fier ganó 39 puntos de experiencia. Fier subió al nivel 5. Kakuna será el próximo Pokémon de Cazabichus Doming. Liz, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. Muy bien Fier, ven aquí. Adelante Jet. Kakuna es el Pokémon enviado por Cazabichus Doming. Jet usó placaje. Kakuna enemigo usó fortaleza. Defensa de Kakuna enemigo subió. Jet usó placaje. Kakuna enemigo usó fortaleza. Defensa de Kakuna enemigo subió. Jet usó placaje. Kakuna enemigo usó fortaleza. Defensa de Kakuna enemigo subió. Jet usó placaje. Kakuna enemigo se debilitó. Jet ganó 106 puntos de experiencia. Jet subió al nivel 9. Jet aprendió tornado. ¡Trabajo! Te rotaste a Cazabichus Doming. ¿Será posible? No me quedan más Pokémon. Leaf ganó 84 Poké. ¡Vaya! Voy a atrapar unos más fuertes. Un breve backtracking para curar a mi equipo. Ya vuelvo. Leaf encontró antídoto. Leaf puso Antídoto en el bolsillo Objetos. No soy especialmente grande, pero tampoco soy ningún enclenque. A luchar contra Cazabicho Santón. Caterpie es el Pokémon enviado por Cazabicho Santón. Adelante Free. Ya vale Free, ven aquí, adelante Jet. Caterpie enemigo usó Placaje. Jet usó Tornado. Es muy eficaz. Caterpie enemigo se debilitó. Free ganó 39 puntos de experiencia. Jet ganó 39 puntos de experiencia. Caterpie será el próximo Pokémon de Cazabicho Santón. Leaf, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. Muy bien Jet, ven aquí, adelante Free. Caterpie es el Pokémon enviado por Cazabicho Santón. Ya vale Free, ven aquí, adelante Jet. Caterpie enemigo usó Disparo de Mora. Velocidad de Jet bajó. Caterpie enemigo usó Disparo de Mora. Velocidad de Jet bajó. Jet usó Tornado. Es muy eficaz. Caterpie enemigo usó Disparo de Mora. Velocidad de Jet bajó. Jet usó Tornado. Es muy eficaz. Caterpie enemigo se debilitó. Free ganó 45 puntos de experiencia. Jet ganó 45 puntos de experiencia. Terrotaste a Cazabicho Santón. Vaya, pues se ve que tampoco soy demasiado fuerte. Leaf ganó 96 Poké. Así no hay forma de ahorrar. Guardo la partida y seguimos. Leaf guardó la partida. Un cazabicho sospechoso. Un cazabicho sospechoso. Un cazabicho sospechoso. A luchar contra Cazabichos Carmelo. Metapod es el Pokémon enviado por Cazabichos Carmelo. Adelante Free. Free usó Placaje. El ataque de Free falló. Metapod enemigo usó Fortaleza. Defensa de Metapod enemigo subió. Free usó Placaje. Metapod enemigo usó Fortaleza. Defensa de Metapod enemigo subió. Free usó Placaje. Metapod enemigo usó Fortaleza. Defensa de Metapod enemigo subió. Free usó Placaje. Metapod enemigo usó Fortaleza. Defensa de Metapod enemigo subió. Free usó Placaje. Metapod enemigo usó Fortaleza. Defensa de Metapod enemigo subió. Free usó Placaje. Metapod enemigo usó Fortaleza. Defensa de metapo de enemigo subió Free usó placaje Metapo de enemigo usó Defensa de metapo de enemigo no subirá más Free usó placaje Metapo de enemigo usó Defensa de metapo de enemigo no subirá más Free usó placaje Metapo de enemigo usó Defensa de metapo de enemigo no subirá más Free usó placaje Metapo de enemigo usó Defensa de metapo de enemigo no subirá más Free usó placaje Metapo de enemigo usó Defensa de metapo de enemigo no subirá más Free usó placaje Metapo de enemigo usó Defensa de metapo de enemigo no subirá más Free usó placaje Metapo de enemigo se debilitó Free ganó 108 puntos de experiencia Free subió al nivel 6 Caterpie será el próximo Pokémon de Cazabichos Carmelo Liz, ¿quieres cambiar de Pokémon? No Caterpie es el Pokémon enviado por Cazabichos Carmelo Ya vale Free, ven aquí, adelante Jet Caterpie enemigo usó placaje Jet usó tornado Es muy eficaz Caterpie enemigo se debilitó Free ganó 39 puntos de experiencia Free subió al nivel 7 Jet ganó 39 puntos de experiencia Jet subió al nivel 10 Metapod será el próximo Pokémon de Cazabichos Carmelo Liz, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí Muy bien Jet, ven aquí Adelante Blasto Metapod es el Pokémon enviado por Cazabichos Carmelo Blasto usó placaje Metapod enemigo usó fortaleza Defensa de metapo de enemigo subió Blasto usó placaje Metapod enemigo usó fortaleza Defensa de metapo de enemigo subió Blasto usó placaje Metapod enemigo usó fortaleza Defensa de metapo de enemigo subió Blasto usó placaje Metapo de enemigo usó fortaleza Defensa de metapo de enemigo subió Blasto usó placaje Metapo de enemigo usó fortaleza Defensa de metapo de enemigo subió Blasto usó placaje Metapo de enemigo usó fortaleza Defensa de metapo de enemigo subió Blasto usó placaje Metapo de enemigo usó. No subirá más. Blasto usó placaje. Metapo de enemigo usó. Defensa de Metapo de enemigo no subirá más. Blasto usó placaje. Metapo de enemigo se debilitó. Blasto ganó 108 puntos de experiencia. Blasto subió al nivel 7. Blasto aprendió burbuja. Te rotaste a cazabichos Carmelo. Oh, he perdido. Leaf ganó 84 Poké. Anda, Free está evolucionando. Enhorabuena, tu Free se ha convertido en Metapod. Free aprendió fortaleza. Los Pokémon evolucionan muy rápido. Son geniales. Guardo la partida y seguimos. Leaf guardó la partida. Un cáter de salvaje. Adelante, Free. Escapaste sin problemas. Leaf encontró poción. Leaf puso poción en el bolsillo objetos. Pistas entrenador. No robes los Pokémon de otros entrenadores. Captura solo Pokémon salvajes con las Pokéballs. Eh, espera. ¿Por qué tienes tanta prisa? A luchar contra cazabichos Sammy. Wither es el Pokémon enviado por cazabichos Sammy. Adelante, Free. Wither enemigo usó picotazo venenoso. Free usó placaje. Wither enemigo usó picotazo venenoso. Free usó placaje. Wither enemigo usó el ataque de Wither enemigo falló. Free usó zapata. El ataque de Free falló. Wither enemigo usó el ataque de Wither enemigo falló. Free usó placaje. Wither enemigo usó disparo de Mora. Velocidad de Free bajó. Uy del enemigo usó disparo de mora. Velocidad de Free bajó. Free usó placaje. Uy del enemigo usó disparo de mora. Velocidad de Free bajó. Free usó placaje. Uy del enemigo se debilitó. Free ganó 99 puntos de experiencia. Te rotaste a cazabichos a mí. Me rindo. Eres demasiado fuerte. Leaf ganó 108 poke. A veces puedes encontrar cosas en el suelo. Estoy buscando los objetos que se me cayeron. Guardo la partida y seguimos. Leaf guardó la partida. Saliendo del bosque verde, se encuentra Ciudad Plateada. ¿Has visto los arbustos que hay junto al camino? Puedes cortarlos con un movimiento especial de los Pokémon. Muchos Pokémon solo viven en bosques y cuevas. Tienes que mirar por todas partes para conseguirlos todos. ¿Sabes que se puede cancelar la evolución de un Pokémon? Cuando un Pokémon esté evolucionando, puedes pararlo y dejarlo como está. Ciudad Plateada. Pistas entrenador. Todo Pokémon que luche en un combate ganará experiencia. No hay muchos entrenadores de Pokémon por aquí. Todos parecen cazabichos, salvo Brook, del gimnasio de Plateada. ¿Qué? ¿Que el Team Rocket está en el Monte Moon? Estoy hablando por teléfono. ¿Será posible? Ah. ¿Qué sueño? Cuando Jigglypuff canta, los Pokémon se duermen. Y yo también. ¿Qué sueño? A ver. Haré que no me dormí. ¿Qué? Yo quiero un Pikachu, así que voy a intercambiar a mi Clefairy por uno. Voy a intercambiar mi Pokémon con ese chico de ahí. Como tengo dos Pikachu, voy a pasarle uno. Hola, me alegro de verte. Eh, he dicho hola. Qué borde. Ya podrías contestar. Venga, cuéntame algo, anda. Dime al menos cuál es tu perfil. Cuéntame alguna cosa sobre ti. Dime cuál es tu perfil. ¿Qué? El perfil puede hacerse con palabras o frases. Hay muchas palabras y frases para elegir, y están divididas por grupo. Selecciona primero un grupo y después el elemento que quieras. Es mucho más fácil de lo que parece. Inténtalo, anda. Cuéntame alguna cosa sobre ti. Dime cuál es tu perfil. No, venga, anda, enséñame tu perfil. Hasta la próxima. Este es el centro Pokémon. Nosotros curamos a los Pokémon debilitados. ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon de tu equipo? Sí. Muy bien. Ten un poco de paciencia. Será solo un momento. Gracias por esperar. Misión cumplida. Somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon. Vuelve siempre que quieras. Guardo la partida y seguimos. Liv guardó la partida. Nos saltaremos al farm hasta el próximo progreso, con resumen incluido. Este es el resumen del farm realizado durante este corte. Si quieren verlo con detalle, pueden pausar el video y verlo con calma. Un Pikachu salvaje. Adelante Free. Free usó placaje. Electricidad estática de Pikachu salvaje paralizó a Free. Quizás no se mueva. Pikachu salvaje usó grumido. Ataque de Free bajó. Pikachu salvaje usó impact trueno. Free está paralizado, no se puede mover. Pikachu salvaje usó grumido. Ataque de Free bajó. Free usó placaje. Pikachu salvaje usó grumido. Ataque de Free bajó. Free está paralizado, no se puede mover. Mudar de Free culo su problema de parálisis. Free usó placaje. Un golpe crítico. Pikachu salvaje se debilitó. Free ganó 35 puntos de experiencia. Free subió al nivel 8. Eso fue inesperado. Nos saltaremos al farm hasta el próximo progreso, con resumen incluido. Este es el resumen del farm realizado durante este corte. Si quieren verlo con detalle, pueden pausar el video al verlo con calma. Metapod salvaje se debilitó. Free ganó 51 puntos de experiencia. Free subió al nivel 10. Anda, Free está evolucionando. Enhorabuena, tu Free se ha convertido en Butterfree. Free aprendió confusión. Nos saltaremos al farm hasta el próximo progreso, con resumen incluido. Este es el resumen del farm realizado durante este corte. Si quieren verlo con detalle, pueden pausar el video al verlo con calma. Un Pikachu salvaje. Adelante Jet. Ya vale Jet, ven aquí. Adelante Prime. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. Pikachu salvaje usó Grimido. Ataque de Prime bajó. Prime usó Arañazo. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. Prime usó Arañazo. Bien hecho Prime, ven aquí. Vamos Rattie. Pikachu salvaje usó Grimido. Ataque de Rattie bajó. Rattie usó Placaje. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. Lick usó Pokéball. Ya está, Pikachu atrapado. Registrados en la Pokédex los datos de Pikachu. Pokémon de bosque. Número 25. Pikachu. Pokémon ratón. Altura, 0,4 metros. Peso, 6 kilogramos. Cuando varios de estos Pokémon se juntan, su energía puede causar fuertes tormentas. ¿Quieres ponerle un mote a Pikachu? Sí. Su mote será Pika. Pika fue enviado al PC de alguien. Se ha guardado en la caja, caja 1. Iré al centro Pokémon para curar y actualizar mi equipo. Ya regreso. Veamos los datos de Pika. Naturaleza firme, con habilidad de electricidad estáptica. Está bien. Nos saltaremos al farm hasta el próximo progreso, con resumen incluido. Este es el resumen del farm realizado durante este corte. Si quieren verlo con detalle, pueden pausar el video y verlo con calma. Un Pikachu salvaje. Adelante, Jet. Ya vale, Jet. Ven aquí. Adelante, Rati. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. Un golpe crítico. Rati se debilitó. ¿Usas el siguiente Pokémon? Sí. Adelante, Prime. Pikachu salvaje usó Gryu Nido. Ataque de Prime bajó. Prime usó Arañazo. Electricidad estática de Pikachu salvaje paralizó a Prime. Quizás no se mueva. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. Prime usó Arañazo. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. Prime se debilitó. ¿Usas el siguiente Pokémon? Sí. Adelante, Pika. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. No es muy eficaz. Pika está paralizado. Quizás no se mueva. Pika usó Impact Trueno. No es muy eficaz. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. No es muy eficaz. Pika está paralizado. No se puede mover. Pikachu salvaje usó Gryu Nido. Ataque de Pika bajó. Pika usó Impact Trueno. No es muy eficaz. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. No es muy eficaz. Pika está paralizado. No se puede mover. Pikachu salvaje usó Gryu Nido. Ataque de Pika bajó. Pika está paralizado. No se puede mover. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. No es muy eficaz. Pika se debilitó. ¿Usas el siguiente Pokémon? Sí. Vamos Blasto. Pikachu salvaje usó Impact Trueno. Es muy eficaz. Blasto usó Placaje. Electricidad estática de Pikachu salvaje paralizó a Blasto. Quizás no se mueva. Me puse a Poké Ball. Ya está. Pikachu atrapado. ¿Quieres ponerle un mote a Pikachu? Sí. Su mote será Rey. Rey fue enviado al PC de alguien. Se ha guardado en la caja caja 1. Ideal centro Pokémon para curar y actualizar mi equipo. Ya regreso. Veamos los datos de Rey. Naturaleza serena, con habilidad electricidad estáptica. Está bien. Vamos afuera un momento. Guardo la partida y seguimos. Liv guardó la partida. Esto ha sido todo por este locuendo play. Para apoyar mis videos y ver más pronto, recuerden dejar like, compartir y suscribirse. Me ayudan mucho si participan. Si están interesados, encontrarán los links de las listas alternas, el soundtrack del juego y más en la descripción del video. Veanla. Espero les haya entretenido este locuendo play. Ya que este tipo de videos requieren muchas horas de trabajo y se agradecería mucho si les gusta. En fin, gracias por su tiempo y atención. De parte de NSRG los saludo. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!